Desde las 10 de la mañana convocamos a los chicos, es una prueba de jugadores libres, pueden venir, vinieron de cualquier club, sin importar que lo organizaba Ferro. Se acercó Daniel Guernica a hacer la prueba, que es el coordinador del área de captación de Boca. Se probaron chicos en la mañana 2002, 2003, 2004, ahora se está llevando a cabo la prueba de jugadores 2005 y en breve comienza la prueba 2006, la verdad que con una cantidad de chicos bastante importante, alrededor de 350 chicos más o menos, algo bastante importante para las pruebas que hacen ellos en esta zona y con buenos resultados, la gente de captación de Boca toma los datos de los chicos que posiblemente vayan a una prueba en diciembre, una semana en el Club Boca Juniors. Los llevan para allí y allí los ven nuevamente cómo se desempeña. Durante una semana los prueban en Buenos Aires y bueno, ahí definen si el chico ingresa o no a su vida profesional como jugador de fútbol. Nos contaba recién Diego Jurita también que no es solo la aptitud física que tienen y cómo juegan al fútbol, sino también luego la adaptación allá, ¿no? Estar lejos de su casa, de su familia, todo se evalúa. En realidad lo primero, o sea, en esta primera prueba lo que se miran son condiciones técnicas y físicas, pero luego cuando es la semana ya se miran otros aspectos, ellos miran los aspectos también psicológicos del chico y bueno, cómo se adaptan en esa semana allá. Hay chicos que ni siquiera una semana resisten fuera de su casa. Bueno, ¿y hasta qué hora van a estar aquí en el club? Todavía queda la prueba de 2006, que son más o menos dos partidos de 30 minutos y la prueba de 2007. Así que tenemos para un rato todavía.